Y hoy vamos a hacer un escondido extremo a encajar por toda la casa Y el que gana tiene 10.000 euros Así que ya os podéis esconder, ¡correr! Vale chavales, venidos conmigo que esto va a ser una auténtica locura Hemos vaciado toda la casa para hacer este reto El salón, mi habitación, el salón de arriba, absolutamente todos los lados En todo el escondido vamos a hacer 4 rondas en diferentes sitios de toda la casa Ahora mismo se están escondiendo 8 personas en un total de 34 cajas de cartón Y obviamente yo soy la única persona que he estado buscando Pero la cosa de este reto es que si yo encuentro a una persona se va a eliminar por y para siempre Así que a medida de que vaya pasando el vídeo se va a ir haciendo más entretenido Y tendréis que descubrir quién es el ganador Que por cierto, dejadlo en los comentarios quién creéis de todos que va a ganar Vale chicos, no me puedo mover, estoy en la ca... A ver, tengo miedo, tengo miedo, tengo mucha miedo A ver, ay, 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 ay A ver, ven, 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 ven Y esta magnífica ruleta nos va a ayudar a elegir todos los objetos De verdad que tenemos muchísimos, pero que muchísimos, muchísimos objetos Desde más grandes y potentes hasta pequeñitos y menos potentes Así que si queremos la ruleta no olviden suscribiros para más retos Que estamos a punto de estos 5 malditos millones Suscribiros ya que esto también te va a decir si nos toca... ¡Ojo! ¡Un cuchillo! Un maldito cuchillito para cuchillar la primera caja Y la cosa es que en menos de 15 minutos cae el sol y se hace de noche Por lo cual este vídeo cada vez va a ser más y más interesante Y cuanto más anochezca Mientras todo el mundo se está escondiendo, yo he escondido 3 sobres 2 rojos y 1 blanco En los rojos hay una penalización Y en el blanco un bonus Harta a lo mejor, no encuentra a nadie Pero las cartas le pueden beneficiar o perjudicar Esto lo hará muchísimo más interesante Pero bueno, me voy a esconder, me voy a esconder Vale chicos, me acabo de meter dentro de la maldita caja Es enorme, que puedo de pie, mirad Que puedo de pie Mira con la leche, no entro la maldita caja Estoy aquí, yo me dan pucharrado No quepo tío, no quepo estos enanos Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Alguien me dice dónde está? Uy, veo mucho silencio yo por aquí, eh Veo mucho silencio, eh Os voy a dar una pequeña oportunidad Y al que me diga dónde está, le dice en paus ¿Qué quiere que? ¡Hola! ¡Es que está cascada! ¡Me cago en la maldita leche! Yo lo único que os digo es que tengo un cuchillo Y no me voy a pensar ni un maldito segundo aquí en acuchillado ¿Qué tiene un cuchillo? A ver si está harta Vale chicos, yo creo que en una de las cajas que pueda haber alguien Es justamente en esta caja amarilla ¿Hola? ¿Hay alguien? Vean chicos 3, 2, 1 ¡Pum! ¡No! ¡No hay nadie! ¡Me cago en la leche! ¡No, no hay nadie! ¡Joder tío! Acabo de restar una oportunidad tío Me faltan solo 5 Giremos la ruleta para el segundo objeto Y toca un... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Taladro! ¡Me encanta! ¡Un taladro de eléctrico! ¡Me flipa! Chicos y chicas Vengo con un maldito taladro ¡Un taladro! ¡Os lo prometo! No sé cuál voy a taladrar Pero como hay dos azules aquí Voy a jugarme la derecha a la izquierda Derecha a la izquierda Tienes 3 segundos para comentar ¡Venga! 3, 2, 1 Voy a elegir la... ¡Derecha! ¡Aquí que... ¡Aaah! ¡No hay nadie! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡No hay nadie! ¡Y eres feliciado! ¡Porque vio hasta la maldita! ¡Venga, de la bala tío! ¡Aaah! ¡Me cago en la derecha tío! ¡Maldita! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué alguien me ha dejado una maldita carta? A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Penalización! ¡Menos dos intentos! ¡¿Qué?! ¡Me cago en la derecha tío! ¿Qué ahora? ¡En vez de cuatro! ¡Me quedan dos! ¡Me cago en la maldita leche! ¡Viene a punto esto! ¡Maldita penalización! ¡Penalización! 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 ¿Queremos esta pedaza de ruleta? ¡Solo nos quedan dos malditos intentos! ¡Me cago en la leche! ¡Llave inglesa! ¡Me gusta y me encanta! ¡Vamos para adentro! Ya sé que es que no me vais a decir dónde estáis Pero... Si me podéis hacer algún ruidito o cualquier cosa... Vale, lo he escuchado por aquí Lo he escuchado por aquí Lo he escuchado por aquí Vale, me cago en la maldita leche ¿Hola? Es que esta es muy pequeñita, ¿eh? Dudo yo muchísimo que alguien se haya podido meter aquí ¿O es esta? ¿Por qué? ¿O es esta? Bueno, si antes hemos elegido la izquierda Ahora vamos a elegir la derecha ¿Vale? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien o no? ¡Si no! ¡Meto por el medio, eh! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Vuelve! ¡Se mueve! ¿Quién? ¿Quién se le ha ido? ¿Ona? ¡No! 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 ¡Sergio! ¡El primer matito eliminado! Sí Tío, pero como te has podido meter en la caja más grande Quería, quería meterme en una pequeña Pero es que no me podía meter Y yo estaba intentando y no me podía meter Sergio, tío, pero si esta incluso tiene esto para ver, tío ¡Ya! ¡Madre mía! El maldito Sergio le ha liado parda Pero bueno, Sergio Solo me queda un maldito intento de descalificación Así que vente conmigo, chaval ¡Sergio, tu turno! ¡Gira la rueda! ¡Vale, vamos, giro! ¡Ojo, ojo, Sergio! ¡Ojo, Sergio! ¡Ojo, Sergio! ¡Vale! ¡Que le toca, que le toca! ¡Uy! ¿Ves? ¡Cornillador, Sergio! ¡Cornillador! Vale, te va picando esta cosa Vale, ¿quién es el grande o el pequeño? ¡Este, grande! ¡Grande, grande! Sergio tiene mucho peligro Así que vamos para adentro Porque solo nos queda este intento Y pasamos a la siguiente ronda ¡Vamos! ¡Sergio, Sergio, Sergio! Tienes un mar entero de cajas Por lo cual, tú puedes elegir ¿Qué caja reventar? ¿Cuál te gusta? Creo que aquí ¿Aquí? Sí No, nunca ¡Hola! ¿Alguien o no? ¿Cómo? ¿Alguien o no? ¿Hola? ¡Sí! 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 ¡Muy bien, Sergio! Así que, chicos, pueden salir de las cajas ¡Y celebrar! ¡Alba, alba! ¡Números tres! Solo quedamos siete personas Para la siguiente ronda ¡Ay! Se está poniendo interesante esto Así que hagamos un mayoría-menoría Para ver quién va a ser el que busca ¡Espero ser yo! ¡No, no, no, no! ¡Ven las piernas! ¡Mayoría-menoría! ¡No! ¡Me cago en la maldita leche! Nosotros nos escondemos ¡No, no, no! ¡Ven las piernas! ¡Mayoría-menoría! ¡Oh! Descalificada, Nacar ¡Mayoría-menoría! ¡Oh! ¡No, no, no! 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 ¡Vale, vamos a ser un pierna, papel o tijera! Así que, ¡Pierna, papel o tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Uy! ¡Empate, tijera! ¡Y en el papel de tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Os voy a escondar a todas las cajas! ¡Hachatos y de todo! ¡Pues, chavales! ¡Es turno de escondernos! Vale, Arta no lo sabe, pero yo tengo otra ruleta pequeñita De hecho, la que he usado es esa de ahí Así que le vamos a dar vueltas Y ojalá me toque la hacha y me pueda cargar a todas las cajas ¡Escondernos, chicos, escondernos, escondernos! Vale, yo me voy a meter en esta caja porque es la mejor Encima en roja de ir al máximo Yo creo que me voy a esconder aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espérate, espérate Literal que estoy viendo por aquí ¡Ay, si vení que llevelo! ¡Ay, por Dios mío! ¡Esto sí, sí! ¡Ahora! ¡Ay, ay! ¡Mi pie! Esto es super alto, chavales míos Como dicen, cuanto más cerca, más lejos Con lo cual voy a poner una caja justamente aquí Y me voy a esconder aquí Y que pase lo que tenga que pasar Así que vamos en 3, 2, 1 ¡Vamos, dale vuelta! ¡Vamos! ¡Sigue girando, gira! ¡Vamos a tomar la maldita ancha! ¡Vamos! ¡Ancha Pro! ¡Sí! ¡La maldita ancha va a tomar la maldita ancha! Pues ahora sí que sí Ya tengo la ancha pequeña Vale, pensad que la ancha propone ancha peca Así que voy a utilizar esta pequeña Y ahora sí que sí Me voy a cargar a todas las malditas cajas ¡Vamos! ¡Voy a empezar a repartir anchazos! Chicos, no quiero decir nada No tengáis miedo ¡Pero tengo una maldita ancha! ¡Ah! ¡Hostia, es una ancha! ¡Es una ancha! Así que vamos a ir a por una grande así mediana A ver si pillamos a un mayor Vamos a ir a esta roja que me gusta Me gusta mucho el color rojo Así que La mía roja La mía roja ¿Hay alguien aquí? Creo que no, creo que yo no sé Muy bien Pues voy a ser ya por el tercer aviso Y voy a cargarme la caja ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Eres el tres! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Que me pará! ¡Está NACAR por aquí Estás aquí, NACAR ¡Estás aquí! ¡CALA! ¡CALA aquí! ¡CALA! ¡A que te corta la cabeza! ¡Estás loco, tío! ¡Apida, NACAR! ¡Apida, NACAR! ¡Apida, NACAR! ¡Apida, NACAR! ¡Bien, bien, bien! ¡Vale, vale, ya! ¡Sí te va a cortarlo! ¡Vale, tío! Acabo de perder 10 mil euros por tu culpa, tío ¡Uy, qué problema! ¡Claro, has ido a por la grande porque sabes que estaba yo, ¿no? ¡No, no sabía que era tonto! ¡Vale, hombre, va! ¡Vale, tío, tío! ¿Qué te pasa? Pues una vez hemos dejado ya la hacha, vamos a ir a por nuestra segunda herramienta, así que... ¡Tres, dos, uno! ¡Sin corte! ¡Vaya, que voy a por lo que me toca! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y... ¡Un remo! ¡Vale, sí! ¡Un maldito remo! ¡Es un remo enorme encima! ¡Mirad este remo! ¡Es más grande que muchas de las cajas! Pues lo voy a utilizar para reventar las cajas y si rompo el remo me da igual. ¡Vale, chicos! Tengo la otra maldita herramienta y voy a cargarme una caja azul, así que si estáis en alguna caja azul, decidme algo porque si no, a lo mejor os quedé sin cabeza. He ganado porque estoy amarillo. ¡Toma! Así que... ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Nadie pidió un maldito sobre! A lo mejor es bueno este sobre, ¿no? A ver, ¿qué es esta? ¡Me cago en la leche! ¡Es súper pequeño este sobre! ¡Vale! ¡Bono, sí! ¡Hay un maldito! ¡Sí, bueno! ¡Para no se ha encontrado! ¡He supringado! ¡He supringado! ¡He supringado! ¡He supringado! ¡No, no! ¡Me voy! ¡Vete! ¡Me cago en la leche! ¡Que tiene un bono! ¡Que tiene un maldito bono! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues como tengo el bono puedo escoger cualquiera de todas estas armas! ¡Así que como ya he eliminado a Nacar no voy a ir a hacer daño a nadie! ¡Pero bueno! Voy a coger el balón de baloncesto y lo voy a estampar con toda una maldita caja! ¡Vale, chicos! ¡Tengo otra vida y tengo una nueva arma! Y no os voy a decir lo que es, pero da bastante, bastante miedo ¿Tenéis miedo? ¿Alguien quiere hacer algún ruido? ¡Vaya, hay gente por aquí! ¡Hola, chicos! ¡Vale, vamos! ¡Oye, oye, oye! Pero si aquí hay muchas cajas que yo no había visto! ¡Una roja! ¡Muy grande! Que me gusta bastante, bastante, bastante Pero bueno, creo que íbamos a ir a la otra banda Vamos a ir a por esa que está muy apartada ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡What! ¡Alguien ha dicho algo de aquí! ¡¿Quién ha dicho aquí?! ¡Toma! he cargado a los que así que chicos ya podéis salir de vuestras cajas qué haces lo que había un montonazo de gente ahí atrás hicimos un pie de papel tijera para saber quién iba a buscar en la primera ronda se clasificaron una y ari y entre ellos se hicieron la final y ganó ari y obviamente lo celebró demasiado yo creo bueno chicos pues como ya sabes que yo tengo dos oportunidades para tirar la ruleta lo que voy a hacer será tirar las dos y la que me guste más o verán pero destornillador me voy a meter justamente en esta caja que da a todas las listas en la primera porque es que es pobre de ancha y en la más grande porque estaba super contento ay no puede ser que me he tocado en la hecha venga brincados os voy a asesinar os voy a matar a todos yo lo único que os digo es que de verdad suscribiros al canal si habéis llegado a este punto volver a comentar quién creéis que va a ganar porque es súper importante los absolutos de todos los días a las ocho cuarenta súper interesante jajaja vamos a ver qué caja me gusta más yo no me guío por los colores yo me guío por mi instinto ultra mega súper dotado vamos a ver cómo es este aquí no hay nadie está más hueco que la cabeza de harta vamos a bailar el baile de la victoria porque yo sé que voy a ganar así que pero vale vamos 3 2 1 y 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 5 7 5 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 8 7 7 8 7 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 9 9 10 10 11 12 12 12 Pues ha sido divertido Pero tú sabes que esto me podría haber cortado la cabeza Bueno, no pasa nada Vale, vamos a tirar la siguiente ruleta Y no me enrollemos porque me estoy muriendo de ganas Para ver con qué le doy a la próxima persona Así que 3, 2, 1 Rama ¿Cómo que rama? ¿Hay rama? Ay, pues qué guay Vamos a descalificar a la última persona Ay, está empezando la ronda Tengo un miedo brutal Pero no, este tampoco Este tampoco No, me parece interesante Está demasiado perfecta Precintada Vamos a romperla 3, 2, 1 ¡Hala, Ari! ¡Vaya, estoy aquí! ¡Vala, Ari! ¿Qué está? ¿Quién aquí? ¡Vale, vale, Ari! ¡Ah! ¡Me voy, me voy! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Qué traicioneros! Yo, Ari y Natalia ¡Nos vamos a la zona! Chicos Contra chicas Y la final la vamos a hacer justamente aquí Esticados con las cajas Ahí están los eliminados Pero esta ronda va a ser Diferente, y es que como dice Hay un trato de cajas de todos los colores Pero, 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 pero En esta ronda solo nos vamos a tener Que esconder en cajas amarillas ¿Pero por qué? Y hay un total de tres Una, dos y tres cajas Por lo cual, aquí va a haber Dos eliminados y un solo ganador Y nosotros vamos a ser los que vamos a eliminar ¡Se van a cagar! Y nosotros nos vamos a esconder ¡Cárren, cárren, cárren! Ay, pero vigila, eh Para ahí, Ari Ahí, Natalia Y Natalia Natalia se puede esconder aquí Yo quiero ganar Voy a ganarles Voy a reventar a todos Así que, tres, dos, uno ¡Va, Guillemé! ¡Me va a tocar una chavada! ¡Gira, gira, gira! La mía es mejor ¡Va, Guillemé! ¡Picarla a mí! ¡Corta celpe! ¡Sí! ¡Pero, hola! Pero si eso es enorme Pero, Guillemé, ¿cómo voy a cortar la cabeza de alguien? Vale, vale, vamos a cogerle Vamos a entrar ya de ya ¡Dale! ¡Vamos, Guillemé! Hay que reventar las amarillas, ¿no? Estoy preparado para reventar las tres amarillas Y si le doy también esta caja por si acaso así ¡Dale! ¡Pobac! ¡Esto! 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 ¡Me voy a reventar una así! ¡Mira, mira esa! ¡Y y ve! ¡Taba bien! ¡Imagínate dónde viene adentro! ¡Dale! ¡Vuentado! 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 ¡Vale, vale! ¡Ya ha matado! ¡Vamos a ir a por las cajas ya! no hay que ir tranquilos porque esto es la gran final que lleve y la gran final tiene que ser igualada así que quedan dos personas para una dos y tres cajas así que elige una que lleve pues a mi me gusta mucho esta de aquí en medio y si a cambio vale pues te quedas esa y yo a aquella vale tú te quedas esa y yo a aquella esta no la vamos a abrir vale va así no peleamos así que estás preparado sí 3 2 y si no hay nadie a ver no hay nadie no hay nadie no hay nadie no no 3 4 ¡Bravo! 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 Si queréis más vídeos de este estilo no olviden darle un pedazo a la vez, suscribiros y darle a su canal. Yo soy Martín, como siempre digo, vive... ¡Al máximo! ¡Suscríbete al canal!